¿Qué es la situación en el PAC? El hecho que un candidato diga esas expresiones están fuera de tono de lo que son los parámetros de la democracia, de lo que son los parámetros de lo que es un diputado o una diputada, porque aunque haya sido electo por un partido político, una vez que un diputado es electo y así se le reconoce, de alguna manera tiene libertad para decidir posiciones políticas. Y obviamente en la medida que sea un partido coherente, el partido normalmente se comporta colectivamente. En realidad esa es una cosa fuera de tono, como muchas cosas que Narra la dice. Yo creo que esas cosas son las que probablemente ante un sector del electorado que reflexiona, que piensa, son las que no le ayudan porque realmente podrán haber otras medidas de sanciones que tengan los partidos. Pero que un presidente o que un del Estado se diga eso en relación a los diputados pone en discusión o también es una violación a la misma separación de poderes que hoy se está criticando, que hoy se está criticando al presidente Juan Orlando de cómo ha coctado. Entonces es igual, querer someter a un poder y que lo va a llevar hasta el pozo, como dice él, es también romper la lógica de respeto a los poderes que deben tener, como ya se sabe, autonomía y a la vez complementariedad. Critican al dictador pero tienen actitudes dictatoriales. Mira, es que el problema de la actitud dictatorial y la actitud autoritaria en buena medida es parte de la cultura de cómo se hace política en el país. Está metida, están los huesos en la sociedad hondureña. Muchas veces organizaciones sociales que demandan democracia o partidos que demandan democracia en general para el país y le demandan democracia al gobierno, tienen enormes déficits democráticos en su actuación interna, en su institucionalidad. Entonces hay que crecer más. Yo creo que la democracia se ha dicho, solo hay democracia si hay demócratas. Solo se construye la democracia si hay demócratas. Y ahí hay un gran déficit en los sectores políticos del país. Ahora, también ha manifestado y ha dicho que aquellos diputados que no tengan posibilidad y que no tengan dinero que se retiren y que apoyen a los que sí pueden. Igual, esa es otra, digamos, una exclusión brutal. Es una exclusión brutal porque regresa casi hace dos mil años de la idea que se decía que la política solo era para los privilegiados, que incluso para votar, históricamente había que tener propiedad, para votar había que tener recursos y dependiendo de cuántos recursos tenía, se adquiría la condición de ciudadanos. Si no había propiedad, si tenía que ser hombre, propietario y casado y todo para poder ser ciudadano. Eso ya se trascendió totalmente. Precisamente la constitución, cuando usted la ve, lo que plantea como requisitos para ser candidato son cosas totalmente mínimas que tienen que ver con la nacionalidad y con eso. Hay otras formas, realmente, de relevo de las élites. En realidad, yo creo que a don Narrala y para bien de la alianza, le viene bien encerrar a Narrala unos 15 días y darle un curso de política y democracia para que pueda enfrentar la campaña. ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué siempre está diciendo desbarateces y está diciendo... No, yo no voy a, digamos, a enjuiciar su personalidad. Yo lo que estoy diciendo es más como político y las consecuencias que puede tener como candidato, ¿sí? Y las consecuencias para la alianza. ¿Por qué sería? No, las consecuencias, pues, es que le ven inseguro. Un político tiene que dar seguridad, ¿sí? Cuando esta idea de que hoy se puede decir una cosa y mañana otra, no da seguridad. Seguridad a los ciudadanos, seguridad a los empresarios que siguen invirtiendo en este país, seguridad a la sociedad en general. De alguna manera, al político, a los candidatos se les reclama coherencia, es decir, cierta conducta... ¿Es erratico él? Evidencia que tiene una volatilidad y eso creo que no le hace bien, ¿no? Pero la gente, según él, dice que aunque diga todas estas barrabasadas, dice que de igual manera la gente... Hay un sector, hay un sector, y es el sector de la antipolítica. Es el sector que también, de alguna manera, está cansado de la forma como se ha conducido el país y de alguna manera dice, bueno, necesitamos que alguien que llegue, que sea diferente y que diga no importa lo que diga. Sí, hay un sector de la ciudadanía, pero eso tiene que ver con algo, con un problema de la democracia hondureña, con un problema de construcción de ciudadanía. O sea, nosotros no podemos aspirar a que el ciudadano piense así. O sea, aunque a veces le pueda favorecer con el voto, tenemos que aspirar a un ciudadano reflexivo, un ciudadano pensante, un ciudadano demócrata, con cultura democrática. ¿Por qué? Porque hoy puede ser para favorecer a la Alianza ese voto, pero mañana puede ser para favorecer a un dictador o para prolongar una dictadura. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿A qué se expone la Alianza si sigue en Arrala con este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que más que exponerse, lo que tiene es una tensión, ¿no? Una tensión entre mantener un electorado, que probablemente le gusta eso, pero que no es mayoritario, y mantener un electorado ciudadano más reflexivo, más pensante, que entiende un poco cómo funciona la política. Muchísimas gracias, licenciado Eugenio.